Ahora si Yo no prendí a la mañana, ¿qué haces Darío? No prendí a la mañana porque me dolía mucho la cabeza, tal vez me duele Parece que no se me va la huevada que me pesqué O sea, estoy medio hecho mierda ¿Qué onda Darío? ¿Estás en el laburo? Yo recién termino de comer Esta mamá para la camuchique para prender Me sirve No, no, es alergia, boludo No es nada raro, boludo No es covid ni nada por el estilo Es alergia, boludo Cambia de clima, acá está Cambia el clima constantemente, boludo Ayer nevó de vuelta Pero está seco el clima O sea, vos salís a la calle En tierral, boludo Asqueroso Bien, eso no me sirve Ya sabes que tenés, si estoy acá y vuelvo a trabajar en 45, bien, me sirve El tema es que no vuelvo a levantar fiebre Si vuelvo a levantar fiebre, ahí sí, boludo Yo con fiebre soy una verga, boludo Ah, no, tampoco tuve fiebre, boludo Sino que tuve como febrícula Así que estaba hecho mierda, boludo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sale a renunciar. Gracias. 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 si, para mi tengo que arrancar desde el principio ya sabiendo como jugar no, si tengo que arrancar desde el principio lo siguiente va a ser tirar una ruleta y jugar un juego en el medio hacer un día de pesca y jugar otra cosa si no me voy a quemar el cerebro lo peor que juego me gusta el juego está bueno el tema es que es una verga mira boludo salen todos pesca, ruleta, cuber, pesca de nuevo pesca, pesca, cuber, 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 ruleta, 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 ruleta claro, una cosa así como dos de carne, dos de pollo, dos de pollo, dos de jamón y que es oí ese? ese de Wats está medio raro es cierto? Si ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¡El berrete! ¿Qué anda papita? ¿Qué? 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 El berrete. ¿Qué anda perrete? ¿Qué anda tu pelea perrete? ¿Qué anda tu pelea perrete? ¿Ganaste o no ganaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo quedó la puerta después de que le diste de hojasos en la manija? ¿Qué? 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 Este es el más grande. Este es el más grande. ¿Ves? ¿Qué? 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 Pero bueno. ¿Qué? 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 paralítico de la nuca ahí lo veo Diego Te lo voy a buscar a la escuela lo veo ojo morado ¿con quién te trompeaste? no se me cayó la puerta me dice se me cayó la puerta del del ropero ah sí y pero ¿y cómo vieja? ahora me dice que le pegó en la nuca se cagó piña ¿quién no tuvo una rencilla en la escuela? yo vivía las piñas en la escuela ¿legote? claro le dio de a cabezazos los nudillos dale Diego Te ¿cómo quedó el otro? mínimo dos dientes abajo mínimo este es el grande ¿no? sí este es el grande ah anda se te hortea bicho feo ¿no? no No quiero ver, te está mirando el pintor No me veas, no me veas ¿Y cómo viene esa remodelación vieja? ¿Avanza o no avanza? ¿Avanza como la libertad o...? Que termine antes que te tenga que aumentar Todo en la planta de arriba, bien hecho Me mudo el fin de arriba O sea que no va a haber Vuelve la Sega CD Si vuelve Bien, tenemos más FMV Bien, bien FMV manía Que es todo lo que las guachas piden Yo podía jugar Oh no, mirá como lo botonea el mod El mod lo botonea O sea que todo el tiempo nos mintieron ¡Vamos a ver! Y ya sepáis Bien Bien Deja Bien Deja Me va a romper el lubre Error from Twitch Apigón Is this API not available? No, mira Toma Ya rompiste Te rompes el ojo Me rompes el bot Yo no puedo creer ¿Para qué te traje? Rompito Te rompiste el ojo La aplicación La puerta Bicho molesto, boludo Encima era el que no me sirve ¿Por qué no agarra? Quedo trabado ahí, mira Quedo trabado en la piedra Que basura, boludo Quedo trabado en la piedra Sí ¿Qué pasó? Yo trabado en la piedra Pintor me tiró una data ¿Estás conmigo si te estás mirando? A ver Bueno Bueno, pruebo Bueno, pruebo Y al rojo Y al rojo le va Le viene ¿Viste? ¿No viste cómo ganó El otro día Contra Huracán? Jesús a rojo Por eso No, es que el grande se me va El grande se me va porque lo suelto Porque no Me va a romper el lure Por eso Aguante la TV es neta La TV es neta es lo mejor que nos pasó En 2023 Ah, sí Lo vi Que casi se trompean Tolosa y Tobio Después de Maratea Lo mejor que le pasó Un día Pero salen todos pequeños Sí, yo lo vi hoy Antes de ir a buscarte No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se acuerda. Me dijo con 1 de 15 y 2 de 14 lo ganó. No se acuerda. Sí, por eso te digo. Para mí es una cuestión de... A mí me está jodiendo el average. No se acuerda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que ser los verdes otra vez más Estoy bien con el tiempo Estoy bien con el tiempo Estoy bien de tiempo No No, no 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 lo llevo a ver No No me sirves No 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 Este me va a romper el lucro Estoy seguro que me va a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bien. Gracias. 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 Dejame vivir Sportember en Paz. Por favor. Te lo pido. Y ya después volveré a Quber. Si total queda mucho tiempo. Dejame vivir Sportember en Paz. Que es el único evento que yo hago durante el año. Ves que solamente salen estos bichos. Dejame vivir Sportember en Paz. Y después si querés juego de acá hasta diciembre. Juego Quber todos los días. Bueno. No sé si todos los días. Pero. Dejame. Dejame. La maldición del Quber. Vos decís. Puede ser. Si. Todavía después de Quber. Me queda. El único pendiente que me queda. Es Back to the Future 2 y 3. Que no quiero ni tocarlo. No solo es horrible visualmente. Sino que se juega como el orto. No entendés nada. Vale. A ver. Se te acumularon las grampas. Eh. Los. Los. Los fui dropeando. A medida que fui. Que fui. Negándome a pasar esos juegos. Los fui dropeando. Ya saqué el Adventure Island. Que ese me. Lo tuve trabado como dos años. Porque no hicimos programas. El fin de semana. Este. La semana pasada. Yo me enfermé. Y el viernes. Supuestamente. Íbamos a grabar. Pero Popeito estuvo. Se fue a ver a divididos. Y yo también. Todavía seguía medio para atrás. Si recién. Yo streame el. Si. Pero anda a pasarlo. El Adventure Island 1. Anda a pasarlo. El 2 y el 3. Comparado con el 1. Es un paseo. No. No. Yo estuve enfermo. Ves que solamente salen estos. Que basura. Yo estuve enfermo. Desde el martes pasado. Hasta el viernes. Poner el sábado. No. Al final no hicimos. Porque Popeito se fue a ver a divididos. Y yo no estaba. Tan bien. Como para hacer. Pero. De hecho. Ni prendí en mi canal. Tuve como 4 días sin streamear. Estas en P1. Teentor. Desde el barcom. La vez discussion. Pues el F Alderman. Están como para hacer el viernes. Se신 calor. Desde el barco. En la Fuente. Y luego pruebe. Y hoy en teoría Popeitos va a seguir viendo Blue Lock En teoría Y hoy en teoría Y hoy en teoría Y hoy en teoría No he llegado con el tiempo Es muy bajo Es lo que yo digo Tengo que arrancar el juego de vuelta Les guste a quien le guste Volví Es por eso que no me da el puntaje Es específicamente por eso Porque el average mío es debajo de 6 Es por eso que no me da el puntaje Es por eso Estoy segurísimo que es por eso ¿Qué pasó? No puedo ganar el juego Porque lo jugué mal todo el tiempo ¿Cómo estás Sima? Estoy seguro Mirá El average me subió De 5'6 a 5'8 Y llegué al décimo puesto O sea que probablemente O sea que probablemente Tengo que estar Con un average De... Es que lo tengo que empezar de vuelta Sima Lo tengo que empezar de vuelta No queda otra La media de libra Que tiene que tener Mi personaje Para ganar Tiene que ser Arriba de 6 Entre 6 y 7 Vos fijate que yo hice 5.8 en average Y llegué al puesto 10 Entonces quiere decir Que entre 6 y 7 Está el ganador Estoy... Pero completamente seguro De esto Porque por más que yo agarre Todo de 15 No me va a dar el average Estoy... Pero... 100% seguro de eso No Todo el juego Porque... El tema es que En los primeros En los primeros eventos Agarrás Agarrás Eh... Lubinas de 2 libras 3 libras Y después más adelante Vas agarrando Lubinas más Más grandes El tema Es que yo En ponerle En las primeras Que sacaba 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 Y no diferenciaba Las lubinas Del tamaño De las lubinas Eh... Saqué un montón De 1 1 De 1 2 De 1 2 Y eso Es lo que me perjudica La media De mi coso Entonces Que sería Reiniciar Reiniciar El... El juego Y... Y... Sacarlo justo Y necesario Y eso me cagó El promedio Las lubinas De 1 libra Me cagó El promedio No llego Claro Porque te van Te van acumulando Mirá Ahí te dice 89 Yo pesqué 89 lubinas Una media De 5,8 Y la más grande Es de 15,9 Para mi Como es un Tiene un sistema De ranking Para mi es eso Lo que tengo que Tengo que reiniciar Todo el juego Y sacarlo justo Y necesario Pedir el código Y así No me queda otra Porque no me alcanza Hoy Recién saqué 4 lubinas De más de 12 Y no me alcanza No, no es injusto Lo que pasa es que No te dice No, no, no No te enseña a jugar Vos lo tenés que jugar Y pasa esta cosa O sea Yo no estoy jugando mal Sino que el juego Es más exigente De lo que yo pensaba Si jugué mal Al principio Si jugué mal Al principio Porque sacaba Todo lo que podía Pensando de que De que Lo que importaba Era el más pesado Que sacaras Y no Y no La media Y pero Dimra Y pero es así Boludo Vos fijate Yo recién saqué 4 De arriba De 3 De 12 Creo que La más chica Era 12 y pico Y tenía Una media De Casi 14 Y no me alcanzó Para ganar Llegué al puesto 10 Es empezar Todo de vuelta Boludo Es empezar Todo de vuelta Y jugar bien O sea No queda otra Vamos a hacer lo siguiente Voy a ir al baño Voy a buscar un poco De agua Y Vamos a tirar La ruleta Vamos a tirar Dos ruletas La de sub Y la normal Y Y Y vamos a arrancar Un solo día De pesca Un solo día De pesca Y vamos a pasar El juego Que salga En la ruleta Vamos a hacer eso Porque si no Me voy a morir Jugando la pesca Eh Ahí viene Y Y Y la volví a tirar Y volví a salir Del 08 Boludo Equipo con Suerte Red Down Nessia Of Empires San Martín Ya está Me juego el Ikari 2 Y es así De nefasto Es que No sé No sé Dale 101 Vamos Que basura De juego Que basura De fuego ¿Sabes lo que es lo peor? Que es Gano el partido Y no tiene nada O sea Ganás o perdés el partido No tiene nada Al menos Al menos el de Magic Johnson Te salía la cara De Magic Johnson Y te decía Que otra vez más Ganaste el partido Sigue jugando Porque La vida es Feliz Y todas esas cuestiones Gané 12 11 9 10 10 5 4 3 0 Gané Cuando hablaba Se cortaba Pero cuando pateaba Se oía clarito Sí Gracias por nada Gracias por Listo 1 1 No 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 Te odio Te odio Si 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 La cagué Porque Si o si Lo voy a tener que ganar Dale Ay Tensión Ah Si 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 Listo Ya lo talado que soy Que puedo jugar Esos juegos del demonio Pero no me puedo proteger Al Slauson Listo 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 todo Listo todo el juego Ya está Ya Ya Que Si Si Me gané El mote De Romer Versu The Word Viejo Este es Prío Spielberg conocí vamos vieja ahí volvi si está decidido está decidido vamos a hacer una cosa a 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 Ahí va, era al revés Este tenia que mutir, ahi esta No, es que mutié Lo, mutié lo equivocado Mutié cualquier cosa, entonces Crestlemania De Pinedo Crestlemania Challenge Pineda Este es el de Sub Crestlemania 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 Monroe Crestlemania Son mac hilari Me esta faltando uno No, estan todos Porque los otros salieron todos salió el de gasti y salió el de nimrod que son los de su que tenía vamos a shuflear bien esta es la ruleta de suscriptores quien es usted señor hijo solo soy un perdedor que es bueno en los videojuegos viejos gracias a dios por eso american gladiator será y ahora vamos a tirar y ahora vamos a tirar la normal el kickoff está tecmo tecmo nba ahora vamos a tirar la normal tecmo cima completado snoopy de wonder snoopy wonder completado cabemangames cabemangames de coldpacks donnaim bueno mi canje a la basura tons jajajajaja y elegite otro boludo te lo cambio elegí otro así no lo canjeas de vuelta cabemangames coldpack skate or die skate or die skate or die de wonder snoopy yo jugué el snoopy yo jugué la versión del pato donald que es la de famicom rastalmania se queda international cricket del ichi international cricket ichigo ya está capi capi uy com gold medal sky or die 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 ryoga bien nes open tournament golf de matías daniel go fiacu matí es en bajo de bien world games elegite otro dimra bus ese world games me parece que estaba medio rancio ahora no sé por qué el cabemangames sí sé que está raro international cricket dale lo cambio va a hacerlo Star Wars sí qué pasó para ver doy sí sí criquetecito la concha tecmo 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 world cap soser del fley tecmo world cap soser del fley es championship b b ball del nefasto de mi hijo papita del que se pelea y le echa la culpa a la puerta top player tenis el badminton lo siguiente saber why se best of the best best of the best tengo miedo a este juego de rioca este de super nunca lo pude pasar y me imagino que el tenés es basura Tecmo, NBA, Itch este lo voy a dejar vacío porque es el American Gladiator pero después si Romerito gana le voy a pedir que me deje un juego a Romerito que pierde peleas contra la puerta Romerito, hijo de no desconocido, Wayne Gretzky Wayne Gretzky Hockey Putul Mirá el rancio, mirálo el rancio Championship Pool me puso Championship Pool Saberweizen ya saben a quién banear, ¿no? ya tienen a quién banear ya tienen a quién banear ya saben, si sale sale van hasta que lo gano Inter International Cricket Molvo este te lo devuelvo Dinra y te dejo el otro Jueguito de carrera de Fish bueno, Fish va a tener que elegir otro juego que no sea de carrera Fish el Estralmeño de Pineda ese lo tengo que dejar sale van en todos los canales retro hasta que lo ganen si no, no aprenden si Ski Ordie Die de Don Naimi Completado y Dinra Inter y se va a salir el Cricket Dinra bien solamente van a quedar los que son de sub que es el Wrestlemania y el Kickoff no, no lo que podemos hacer es que si sale el juego lo baneamos hasta que se termine el juego o lo baneamos después que se termine el juego en caso de que se termine el juego y y y y se vio todo el juego no lo baneamos pero si no aparece yo voy a tomar lista lo baneamos por tiempo indeterminado yo nunca hablé de 6 shuffles bien, bien hecho 1 2 3 4 5 6 Sky Sky Ordie bien entonces vamos a hacer lo siguiente voy a arrancar este juego un día y después pasamos al al American Gladiators si se gana el American Gladiators sigue Sky Ordie y sabes que voy a hacer? voy a sacar uno más voy a sacar uno más donde está Sky Ordie Sky Ordie voy a tener uno más de reserva pero señor papita decime a dos del base y ahí se terminó se terminó por Temer papita decime otro número del 1 al 10 9 ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ahí está así ya sacamos lo siguiente bien romerito va a tener que elegir un juego porque era el American Gladiators estuvo ahí del cricket xd o lo hago a elección del del streamer me parece sale a elección del streamer por una boletti bien y pero romerito sale a elección del streamer gracias romerito yo siempre confié bien bueno tenemos empezamos reiniciamos este juego jugamos un solo día y después arrancamos la American Gladiators y después está el Sky or Die y después uno que voy a elegir yo porque romerito la pecho bien sacamos esto sacamos esto y habilitamos esto si quieren pueden volver a canjear para la próxima no sé cuándo será la próxima ruleta pero pueden empezar a canjear juegos todo lo que teníamos acá ya se fue a la B salvo los de Sub que son el Kickoff y el Wrestlemania de Pineda y de Gerard bien estamos che vos sabés que se me rompió se rompió el bot de las imágenes boludo no sé cómo lo actualicé y sigue roto boludo no sé si es algo con mi con mi con mi computadora o qué pero no funciona se rompe solo a ver si el Mufasa digo el Muelvo me da suerte heavy rain este donde era este era por acá me parece acá era ¿no? o acá acá era si pero si gran gran persona gran gran mod y mejor persona para 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 no estoy seguro si era ahí pero creo que sí voy a buscar el manual donde tengo el manual acá está BlackBuzz Nesmanual bien acá era uno y acá era el otro acá bien acá tengo piedritas así piedritas vamos a ver vamos a ver si lo puedo trabar acá acá debería poder trabarlo y ah y ah me empieza a cagar no es ese tiene que haber uno más grande a arrancar de vuelta maldita sea molvo y que salió uno más grande que es mol hay que haber uno más grande que es el tema es que acá no tengo donde trabarlo me parece que me va a convenir confía en mi, sé exactamente lo que hago Sledge ese es más grande ese es más grande ese es el que necesita Sledge vos me tenés que decir boludo cuando tengo una mala idea como Sportember no me tenés que decir es una mala idea boludo ese es el que tengo que agarrar la cara de Bencito lo dice Thor la cara de Bencito lo dice Thor bien, ya tengo uno vamos a ir acá bien, ves ahí me cago porque, claro, ya estoy acostumbrado a apretar select y que ese es acople porque soy no sé este no me sirve pero es buen peso no, ese no me sirve no, ese no me sirve no, ese no me sirve Lo que pasa es que no es la especie que necesito. No, lo tengo que agarrar ahora. No, lo tengo que agarrar. No, lo tengo que agarrar. No, lo tengo que agarrar. No me jodas. Sí, canjea, canjeen. Los que quieran canjear pueden canjear otro. Siempre que sea de sport. Peleó por su vida y perdió. Yo contra el mejor Caratecha, mirá el rancio Así te va a quedar el otro ojo Pelotudo No, este es chiquito Este si me sirve Porque en este lago hay todos chiquititos No hay grandes Venga A ver, mis resultados 3, 8, 3, 7, está bien 3, 8, 3, 7 Una media de 3, 7 Bien, me sirve Los días consiguientes O subsiguientes O pos siguientes Vamos a hacer esto Vamos a jugar un día de pesca Un día de pesca Y después vamos a A meterle al otro Al que siga Tenemos American Gladiator Skyward Eye Y el que yo elijo Culpa de Romerito Que me puso American Gladiator Y no salió su canje Porque tendría que ser más choto Y decir Todos los que hayan canjeado American Gladiator Que no hayan sido el gordo Matambrito Volarle el canje Pero no Soy Soy cruel pero justo Entonces O elijo yo O si anda por ahí Romerito No Romerito mi hijo Sino Romerito mi hijo Mira Rancio Igual Yo dije que tenía que jugar Béisbolito Porque Es de lo que menos he jugado No Es de lo que menos he jugado Béisbol La cagada Que lo hace Sloth Es largo Esa es buena Ojo Es muy buena Si no son como Cuatro Venga Pero son todos tres ocho No hay uno de cuatro No te parece que Ya es hora de que me tires uno de cuatro Si Si Los primeros lagos Son de Lubinas chiquitas Bien La cagada es que Ahora como soy rango C Es más difícil Desenganchar El anzuelo ¿Cómo estás Dustelar? Y fue Sts y listo No Esa es chica Acá había un point Acá Acá había un point ¿Este era? No Este no era Acá era? No Oh sí No Me parece que no era ahí Acá Más acá O acá O acá A ver ahí No está el point Bueno ¿Dónde era el point? Había un point muy bueno Que había una Acá Había una casita No es este Ah En el manual ¿Dónde mierda estaba? En el medio Y si estoy ahí Boludo No Acá Ahí No 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 es este Boludo No sale Ahí era Que había como una Cabañita Acá está Que yo sabía Que había un point Cocina Me No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Qué basura! ¡2, 9! ¡Me re cagó, boludo! No, no, el point no sirve. Es una basura el point. Vamos acá. ¿Acá era? Acá era, me parece. Este point era una basura, viejo. ¡2, 9! ¿Te parece cagarme así? Encima dice, it's big. ¿Qué? Big es, esta es big. Hola, Kelkenwolf. ¿Cómo va? ¿Qué jugamos? Black Bass. Escalo puedo trabar, seguro. Vamos a trabarlo ahí. Juego de pesca, sí. Ah, bueno. Pasa que lo tuve que reiniciar. No me quedó otra que reiniciarlo. No me quedó otra que reiniciarlo porque llegué al último día del torneo y no me da el ranking. Pero porque lo jugué mal todo el tiempo. Así que decidí jugar un día de pesca. Y jugar en paralelo a otro juego. No, me está cagando en la media de vuelta. No, voy a tener que volver acá. Acá era el punto. Acá salían los grandotes. Los demás grandes. Así que no me quedó otra que volverlo a iniciar. A tratar de jugar mejor. Este está peleando. No, 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 no. bien hecho bien hecho bien vamos a tratar de meter un par más de cuatro cosa que nos levante un poquito más la media ¿cómo estás Skyline? me caí toda la plancha hoy yo no me gusta el pescado si hay algo que no me gusta tanto como el hígado el hígado es mi enemigo mortal pero el pescado está ahí nomás no, no tolero el sabor se sale de la piedra no me dejas en el truco de la piedra pero capaz hay que cambiar el elástico a la media para que no baje ok no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Pepepepero. ¿Cuánto stop? ¿Cuánto stop? Un... 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 Z... 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 american gladiators pedido por gordo gordo matando